Explicando plugins parte 3 Hoy es el turno del OTT El OTT es un compresor multibanda gratuito de la compañía XFair La misma compañía que ha hecho el Serum Para que veáis, así sonarían estos acordes Sin el plugin y después con el plugin Y primero que nada, voy a explicar lo que hace cada knob y como funciona el plugin en general Para al final enseñaros algunos ejemplos prácticos Muy bien, como veis, esta sería la interfaz del plugin Es un plugin muy sencillito En primer lugar, el depth o la profundidad Es básicamente la cantidad del plugin que se está aplicando La cantidad del efecto Equivale al mix del mixer Es decir, a este knob de aquí Si lo ponemos al mínimo no se aplica nada del efecto Y si lo ponemos al máximo se aplicaría el 100% del efecto En segundo lugar, el time controla el ataque y el release al mismo tiempo Lo cual es bastante poco común Y yo recomiendo utilizarlo básicamente a oído Porque puede cambiar mucho el sonido Aunque generalmente lo dejo en 100% y ya está Por otra parte de los gains El in y el out El in es el gain antes de aplicar el efecto Y el out sería el gain después de aplicar el efecto A continuación tenemos estas tres bandas La banda de los high, la banda de los mid y la banda de los low Y cada banda está enlazada a un knob Que lo que hace básicamente es ecualizar Por ejemplo, si yo reduzco al mínimo los hikes Estaría cortando muchas frecuencias agudas Y sonaría algo como esto Y se lo voy aumentando Y lo mismo con el resto de knobs Por cierto, ayer mismo saqué mi último remix El remix de Slap House de Indaghetto Y si cualquiera de mis vídeos te ha servido de ayuda hasta la fecha Te agradecería mucho que guardases la playlist de Slap Latino en favoritos En tu Spotify Como siempre tenéis el link en la bio Y ya por último tendríamos estos dos knobs El Downward Compression y el Upward Compression El Downward Compression sería la compresión clásica que hace cualquier otro compresor Por ejemplo, el Fruit Limiter de FL Studio Que como veis gráficamente hace esta compresión de aquí Pero en cambio el Upward Compression Es una compresión que hace este plugin más especial que los demás Y lo que hace es resaltar aquellas zonas en las que se escucha menos Más o menos algo parecido a lo que hace la compresión paralela Ya para finalizar os voy a poner un ejemplo De cómo he utilizado este plugin para mejorar el sonido de estos acordes Como veis este de aquí sería el preset inicial Lo primero que voy a hacer va a ser bajar el Death ya que no quiero que esté tan comprimido el sonido En segundo lugar voy a ecualizar los bajos bajándolos Ya que ya tenemos un Baseline en el proyecto Y voy a aumentar un poquito los agudos para darle más brillo al acorde Y por último le voy a dar un poquito de Out Gain La ganancia después del efecto Para poder nivelar bien el sonido de los acordes Con los bajos y con el Lead que os voy a enseñar ahora Y así es como sonaría todo junto aplicando el efecto del OTT solo a los acordes Pues nada, hasta aquí el vídeo Si te ha gustado considera seguirme en TikTok y en Instagram Y recuerda que tienes todos los proyectos de FL Studio gratis en mi vídeo Adicto a ella y a los peores Adicto a ella y a los peores